¡Aleluya! 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 Vamos a tomar alabanza al Señor para la honra y gloria a Dios a Dios. ¡Gracias! Gracias. Levanto mis manos a quien no tenga fuerzas. Levanto mis manos a quien tenga bien problemas. Levanto mis manos a quien no tenga fuerzas. Levanto mis manos a quien tenga bien problemas. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir una acción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos a quien no tenga fuerzas. Levanto mis manos a quien tenga bien problemas. Cuando levanto mis manos. 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 Cuando levanto un dia. Y en un momento de la vida, la vida, la vida, la vida. Hay un ansio, aquí está el amor, Espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual. Mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo, mi vida nunca más será igual.